Cuando tu corazón no tiene respuesta Y entre la multitud se pierde tu esencia Busca dentro de ti Así encontrarás la voz de tu alma Queriendo decir Manos con otras manos Uniendo sueños con el deseo de ser Manos con otras manos Abre caminos, abre tus ojos y encuentras Que el paraíso está en ti Manos con otras manos Uniendo sueños con el deseo de ser Manos con otras manos Abre caminos, abre tus ojos y encuentras Que el paraíso está en ti Manos con otras manos Manos con otras manos Uniendo sueños con el deseo de ser Manos con otras manos Manos con otras manos Manos con otras manos Manos con otras manos Manos con otras manos